Yo creo que no es solo una situación de hoy, esperábamos un rival y un partido muy igualado, un equipo que venía de cuatro victorias consecutivas, haciendo muy bien las cosas, tanto local como visitante, y un equipo que sobre todo a nivel de transiciones, donde nosotros nos íbamos a exponer porque estábamos obligados cada domingo a ganar, pues sabíamos que en alguna situación puntual nos podían hacer gol y esos son los riesgos que comete. Yo creo que el equipo ha tenido un momento de indecisión de hacia dónde íbamos, pero creo que el partido estaba controlado pensando en el Depor. Yo creo que el Atlético de Madrid, siempre que no le estén saliendo las cosas como no están terminando de salir, solo tiene la única obligación de pensar en el próximo partido. El partido del miércoles es importante, recupera uno de los partidos aplazados para seguir escalando puestos en la clasificación, y yo creo que ese tiene que ser el único objetivo. Cuando pase el miércoles, como dices, pensaremos en domingo y en lo que viene después, que es la Copa, y que por fortuna estamos en unas semifinales con los tres grandes de la Liga.